Bueno primero que todo quiero decirles que hoy voy a estar en directo reaccionando a la parte 2 y parte final del evento de Warzone Así que los espero en el canal más tarde Hola muy buenas a todos chicos, estamos en otro video más para el canal, primer video del día En este video vamos a hablar de las notas del parche de la temporada número 3, el nuevo mapa, el evento en general No me voy a extender mucho, no voy a hacer el video tan largo pero quiero hablar de todo eso Pero recuerda antes que nada sin de nuevo suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Bueno empezamos hablando de las armas y del AK-47 que le han reducido el retroceso Antes el AK-47 se movía mucho, el AK-47 de Cold War quiero dejar en claro esto Ahora no se mueve tanto, habrá que probarla a ver que tan buena está Pero el AK-47 tiene mucho daño y si le suben o si le bajan el retroceso mejor dicho puede quedar muy bien Ahora la Phara 83, el daño mínimo aumentó de 25 a 26, el daño máximo se redujo de 31 a 33 El rango máximo de daño aumentó un 17% así que ojito con la Phara 83 porque se puede convertir quizás, quizás puede ser en el nuevo meta de Wars Ahora vamos con el nerfeo nuevamente a la FFAR, otra vez la nerfearon El daño máximo se redujo de 30 a 27, el rango de daño máximo se redujo en un 15% El multiplicador de daño del cuello hacia arriba se redujo de 1.1 a 1, casi no se nota pero igual, o sea lo nerfearon Y otra vez le redujeron la velocidad de apuntado, no se como que vaya a quedar esta Phara porque no la he probado Pero viendo todo lo que le hicieron prácticamente ya no va a servir, pues habrá que probarlo A la grosa le volvieron a aumentar el retroceso, le aumentaron la velocidad de apuntado Y el multiplicador de daño del cuello hacia arriba lo redujeron de 1.3 a 1.1 Así que hace menos daño a la cabeza que antes Otro problema que tocaron y quizás mejoraron un poco fue la Kring 6 En cuanto a sus fusiles, a la MAC-10 le redujeron el daño máximo en 1 Para las personas que usan francotirador y les gustaba el Pellington, les quiero decir que le aumentaron el tiempo de apuntado Ahora el Pellington apunta más lento Así que si ustedes usaban el Pellington en vez de la Kark 98, les recomiendo que usen el Kark porque está mejor que el Pellington Y a la M16 que era quizás el otro meta, el reemplazo de la AUG en Warzone, también la han nerfeado El tiempo entre ráfagas aumentó un 10% Y el daño del cuello hacia arriba, o sea en la cabeza, disminuyó de 1.8 a 1.1 Ahora hace menos daño a la cabeza de la M16 Listo, eso en cuanto a las armas fue un poco resumido, como les digo no quiero hacer el video tan largo Ahora vamos con el pase de batalla Al nivel 0 cuando desbloqueamos el pase de batalla Lo primero que nos van a dar es el nuevo operador Raid, que es una mujer y Agud En el nivel 15 vamos a tener la nueva PPCH de Black Ops 1 Y en el nivel 31 el nuevo francotirador K31 Y este es el aspecto para el último nivel del pase de batalla de esta temporada La verdad es que está muy bien este pase de batalla, no me quejo Hay muchos aspectos gratuitos que son muy buenos Así que yo les recomiendo comprárselo Ahora vamos a hablar del mapa y están viendo gameplay, bueno no gameplay de fondo Sino parte del trailer que se filtró ayer, esta filtración es oficial por así decirlo Así que no me van a tirar el video por mostrarles este pedazo del trailer Y estas imágenes que están viendo por acá del estadio, de Superstore y de la presa Son imágenes sacadas de una página oficial de easter eggs que se resolvió anoche Ya tenemos imágenes del nuevo mapa, hoy lo vamos a tener en directo acá en el canal Como les dije al principio del video Pero quería que supieran esto, que vieran estas imágenes Ya tenemos como imágenes oficiales del mapa Y también quiero decirles que vamos a tener teleféricos en el mapa No sé en qué parte porque no se ha confirmado También tenemos como la imagen completa del mapa Esa si no la puedo poner porque esa si se filtró de una manera que pues no se puede mostrar Y también tenemos la nueva cinemática al entrar al mapa Ya no va a ser en un avión sino ahora van a ser en helicópteros Ahí se los dejo Chicos y el evento final de Warzone, del mapa de Warzone Va a ser hoy a las 2 de la tarde En estos horarios que están apareciendo por acá en pantalla Vamos a estar en directo en el canal Lo vuelvo a repetir porque quiero que estén reaccionando al evento Y por último el evento Hunt for Adler Que va a ser al final del evento Lo que se ha visto y se ha filtrado es que va a ser mediante un contrato La primera parte y la segunda va a ser como todos los eventos anteriores Que tenemos que hacer varias misiones para que nos den una recompensa al final Pero de momento es la información que tenemos Va a ser mediante un contrato este evento de buscar a Adler en el mapa de Warzone Así que nada chicos, esta es la información Los espero hoy en el evento final de Warzone Para cerrar con broche de oro estos dos días que hemos tenido en el canal Así que nada, espero que les haya gustado el video Si es así recuerda darle like, suscribirte Activar la campanita para que estés enterado de todo lo que suba al canal Y nos vemos en la próxima Para mis haters y el que dijo que perdí mi estilo Un saludo Chulo me los pulo para el cielo No nos queda si regula y van de rudo Pero yo lo deje mudo con un nudo La garganta cada vez que la ven crudo Pero dudo que me pueda, nadie pudo Soy un muro, te lo juro Si me paran serás bulo Más seguro Si te matan yo te curo Tengo estilo más que puro Porque